Dirigentes del Frente Gremial Docente Bonaerense rechazaron todas las propuestas salariales del Gobierno Provincial y anunciaron un paro para el próximo miércoles 23 en reclamo de una mejora de haberes con cláusula de actualización automática que acompañe niveles de inflación. No hay diálogo con la provincia, el aumento está por debajo de la inflación y lo que tienen que hacer es convocar a este Frente Docente, reclamó en conferencia de prensa Roberto Varadel. La titular de la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB, Mirta Petrochini, acusó de falaz y mentiroso el aumento anunciado ayer por la gobernadora María Eugenia Vidal en la noche de este martes que el mes próximo le depositará a los docentes bonaerenses un 2% de incremento salarial a cuenta de lo que se acuerde en la paritaria provincial que aún mantiene abierta con los sindicatos de maestros. Además aseguró que adelantará mil pesos a los docentes que hayan cumplido con el presentismo. Para Varadel, la mejora ofrecida es por única vez y no consolida salarios y dijo que el próximo 20 se cumplirá un mes de la última reunión con los funcionarios en busca de un acuerdo. En medio no hubo ningún llamado ni comunicación, pero no estamos dispuestos a ir a una convocatoria con la obstinación que tienen de presentar una propuesta dada vuelta y maquillada, insistió el dirigente gremial. Anunciaron para el 23 un paro nacional con movilización, pero el 22 anticiparán el reclamo con una jornada de protesta. Denunciaron los graves problemas de infraestructura que tiene la escuela pública en la provincia de Buenos Aires con edificios que se llueven y paredes con cables de electricidad a la vista. En términos de objetivos perseguidos, Varadel insistió que reclaman un acuerdo salarial con cláusula de actualización automática para no perder contra la inflación. Cito como ejemplo lo que ocurrió en esta primera mitad del año. El 10% que ofrecieron hasta junio se pulverizó en el primer cuatrimestre, dijo a partir de indicadores oficiales y el constante incremento que se está advirtiendo tanto en tarifas de servicios como en precios.